Hola a todos mis amigos. ¿Cuándo y en qué episodio será el final de la serie Airtown? ¿Cuáles son las razones del final temprano de la serie y cuáles son nuestras expectativas y predicciones del episodio final? Como última esperanza, me gustaría hacer oír nuestra voz a las autoridades diciendo, por favor, no dejes que Airtown sea el final, veamos el amor de Ice e Iferit al máximo. Desafortunadamente, la noticia negra se escuchó rápidamente. Además, esta es la primera vez que presencio la noticia del final de una serie que se difundió tan rápido. Sí, lamento expresar que la serie de televisión Airtown, que nos encanta ver, sería el final del 32º episodio a menos que haya un desarrollo extraordinario. Como podéis comprender, nuestra serie vivirá como una herida en nuestros corazones. Eso sí, aún no hay información clara sobre las noticias finales por parte de la productora de la serie o del canal AB. Sin embargo, la información proporcionada por dos reporteros sensacionalistas diferentes ha sido investigada y verificada por los fanáticos de la serie. Donde no hay fuego, no hay humo. El episodio 28 de la serie cayó al 13 en total en la clasificación. Desafortunadamente, la serie, que ha estado en declive durante un tiempo, fue víctima del monstruo de los índices de audiencia. Los fanáticos de esta serie han demostrado su poder especialmente en las redes sociales que los fanáticos de Almohadí Ayfer de varios países del mundo están en las redes sociales con Yagmur Tanpsev y Nigo Khan. Se las arreglaron para mantener viva la serie compartiendo miles de publicaciones en nombre de Alkan, y estos amigos merecen el mayor reconocimiento. La armonía de Almohadí Ayfer se volvió tan magnífica y legendaria que todo el público intentó durante semanas hacerse oír por el productor para que esta pareja estuviera a la vanguardia. Creo que una de las razones que llevó la serie al final fue que el personaje Dande se mantuvo más prominente que Aes en la serie, a pesar de los numerosos demonios que hizo. Por supuesto, los fanáticos de la serie toleraron la intriga y el drama. Sin embargo, se cometieron numerosos errores por parte de Aes y Ferit, los actores principales de la serie, cuya armonía es magnífica y del lado de los buenos. Desde el descuido en el vestir de Aes hasta las escenas sin sentido de Almohadí Ayfer, los errores que alienaron a la audiencia nunca terminaron. Por si esto fuera poco, en la historia principal, el escenario de la serie debió ser breve, el personaje de Ande, quien intentó matar a Ayse quemándola con su bebé, y se extendió en torno al personaje de Ande. Creo que ver un molesto círculo vicioso cansó a la audiencia. Además, podemos decir que fue otra cosa extraña que Huseyín, quien había matado a Baha, fuera liberado al estrecharle la mano. Es posible que hace semanas que Feraye no haya muerto, como hemos adivinado, mientras esperamos detalles sobre la familia de Aes y lo que sucedió en el pasado de la familia Sancazade. Todo tipo de preguntas no fueron respondidas. Se multiplicaron más preguntas sin respuesta y la audiencia comenzó a separarse de la serie al no poder obtener una respuesta. Desafortunadamente, la llegada de Feraye y la inclusión de Nilsu Berfin Aptas en la serie, cuatro episodios antes de la final, también fueron insuficientes. El público quiere ser curioso, pero la prolongación innecesaria de esta curiosidad y la acumulación de preguntas sin respuesta cansan al público y lo ahuyentan. Además de este y otros escenarios similares y errores de producción, enfermedades y duras condiciones invernales. Creo que rodar en una ciudad que está bastante lejos de Estambul, como Antaya, fue muy agotador para el personal del plató. Eso sí, el productor no podrá decidir continuar con el canal con un ratín que no le ahorre los costes cuando no se pueda realizar el esperado acuerdo publicitario. Lamento expresar que hay una persona que comparte el nombre de Azade, que es el personaje de la serie, como Anzade en el video de la página de YouTube, y tuitea los inojis del episodio como irrelevantes. Con el equipo de redes sociales, podemos decir que el productor se pegó un tiro en el pie. Más allá de la armonía entre Gokhan y Yagmur, aquellos que no pudieron hacer un buen uso del poder de las redes sociales con una base de fanáticos tan fuerte, desafortunadamente, avergonzaron a la hermosa serie. Una base de fans que está tan apasionadamente unida a este drama y a la pareja Almohadía y Ferry no puede contener las lágrimas cuando llega la noticia del final, digo con todo mi corazón que lo hacen mucho mejor. Se lo merece. Saludos desde aquí a decenas de personas de buen corazón que están tratando de mantener viva la serie voluntariamente, que su corazón esté abierto, hicieron lo mejor que pudieron, felicidades. Me despido de ti. Lleguemos a nuestras expectativas en la final de la serie. De hecho, aquellos que se dieron cuenta en los últimos episodios saben que, debido a las condiciones invernales, las escenas de la serie de televisión comenzaron a filmarse completamente en interiores. Después de eso, podemos ver los detalles del pasado y los problemas para los que esperamos respuestas en un par de capítulos, en el eje de Feraye, Azade, Bedia y Batillar. Si no hay obstáculos, el 32º episodio de la serie coincidirá con el 21 de febrero de 2022. En este contexto, creo que veremos a Aiz anunciar que espera a un bebé un episodio antes del penúltimo, con motivo del 14 de febrero, día de San Valentín. De hecho, las escenas de la pareja de Almohadía y Fer con sus bebés están disponibles en stock. Si recuerdas, tuvo un sueño en el hospital cuando Aiz and de la menenó en el episodio 20, y sus bebés, a los que llamamos Findiczade, se mostraron en esta escena. Eres nuestra mejor esperanza, nuestra mejor oportunidad, le dijeron bienvenido bebé y se les vio muy felices. De vez en cuando, vimos los sueños de Aiz se hacerse realidad. Así que supongo que veremos una feliz pareja de Almohadía y Fer en la escena final. Ni siquiera quiero pensar en mi que Ande sea el final sin castigarla. Supongo que probablemente veremos a una Ande realmente encerrada en un asilo, como dijo su madre FTU condiresis MRU condiresis T en sus últimas palabras, y por supuesto, Ande no tendrá un bebé. Yaman, por otro lado, probablemente se convertirá en una persona miserable que fue usada y desechada por batillar, y verá a Betül feliz comirza desde lejos llorando miserablemente. Seguirá. Al final, se puede demostrar que Yaman quizás no sea realmente el hijo de Adnan, ya que la prueba de Adnan realizada en todas las series de televisión no se realizó en esta serie. Hemos expresado la posibilidad de que el bebé perdido de Dede sea Adnar o Betül, y estaremos esperando que se aclare este tema. Dede merece ser feliz teniendo su propio hijo. Aunque es difícil predecir si Azade sobrevivirá en la final y qué tipo de precio pagará si lo hace, supongo que al menos Ayse se hará cargo de su oficina. En otras palabras, la mansión y la propiedad probablemente estarán completamente en manos de Ferit y Ayse. Ayse está construyendo un refugio para animales, distribuyendo ayuda a niños pobres, pasa. Una de nuestras expectativas para el final es que estará atrapado en la jaula de mi corazón. Espero que el guionista no se los salte al menos. Para Ayse y Ferit, en la cascada, en los detalles de la cultura Antaia, pasa. ¿Tiene algún sentido para la audiencia ver que son felices solo en el episodio final, sin experimentar los hermosos momentos que vemos en la jaula de mi corazón y en las escenas con la tormenta? No sé qué decir, créeme. Por supuesto, creo que tendremos suerte de ver un personaje de Ayse fuerte y rico en la final. Eso es todo suerte. Espero que haya desarrollos sorprendentes y que tengamos la oportunidad de ver la serie durante mucho tiempo. Si no, buena salud. Como dije al principio, esta serie seguirá siendo nuestra leyenda como corazón herida en nombre de los amantes de Almohadilla y Ferit. Es bueno tener Tegokan Alkan y Yagmur Tanpsevsin con su increíble actuación y superharmonías. Fue un verdadero placer para nosotros verlos. Espero que tengamos la oportunidad de verlos juntos en otros proyectos. Muchas gracias a mis amigos que aman las heridas del corazón. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en los próximos videos. Cuídate. Adiós, adiós. 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 Adiós.